Gracias por su interés de mantenerse informado con las noticias de hoy, 10 de junio del 2024. Extraemos el caso estremecedor que ya es viral en todo el mundo y que revela la brutalidad de la represión castrista en Cuba. La Fiscalía Servil a la dictadura castrista ha pedido 10 años de cárcel para una ciudadana cuyo único crimen fue expresar sus ideales opositores en la red social de Facebook, en un mundo donde la libertad de expresión es un derecho fundamental. ¿Cómo es posible que este abuso pase desapercibido? En Cuba, el castrismo utiliza la prisión no solo como un lugar de reclusión, es un instrumento de tortura psicológica destinado a quebrar la resistencia y el espíritu de quienes se atreven a pensar diferente. En un país donde cada palabra dicha en las redes sociales y en las calles es monitoreada, expresar descontento puede costar más que la libertad, castigos, castigos como restricciones a los alimentos a familias enteras. Hoy te resumimos la historia de Zulmira Martínez, quien podría enfrentar una década de prisión por alzar su voz en las redes sociales, si la opinión pública y la comunidad internacional hacen caso omiso a la represión brutal que una vez más ejerce el castrismo contra sus ciudadanos cansados de las tinieblas en las que han dejado a la isla por la desatención absoluta. El desgobierno castrista ha mantenido un control total sobre la libertad de expresión durante décadas y en pleno siglo XXI, donde todo queda expuesto a la luz gracias al internet. Las redes sociales vistas en otros lugares como una plataforma de libre intercambio de ideas son utilizadas por el régimen castrista como una trampa para identificar y castigar a los disidentes. La política de mano dura se intensificó en los últimos años, que han sido desastrosos para la gestión de la dictadura comunista, especialmente con el auge de las plataformas digitales donde los ciudadanos intentan escapar de la censura estatal. Zulmira Martínez es una más. De las muchas voces silenciadas, su crimen fue compartir sus pensamientos opositores en Facebook, desafiando la narrativa oficial. La fiscalía la acusa de instigación al desorden público y propaganda enemiga, términos vagos utilizados para justificar un castigo severo, pero que en el trasfondo el objetivo es evitar que todo el pueblo se revele contra los tiranos acaparadores de las riquezas de todo un país en el falso nombre de la corrupta igualdad social. Zulmira Martínez, como muchos que se atreven a soñar con una Cuba diferente, por criticar abiertamente las políticas fallidas del desgobierno y pedir cambios que muchos consideran esenciales para un futuro mejor. Luego de que el castrismo estratégicamente cambiara en las leyes todo lo que tenía que ser cambiado para perpetuarse en el poder y justificar su represión que hoy en día es el mal ejemplo de totalitarismo y tortura para todo el continente. El castigo solicitado no es solo desproporcionado, es inhumano. Una década de prisión significaría la destrucción de toda una vida, sus sueños y futuro. Esto no es solo un ataque a la persona, es una advertencia para todos los cubanos. El precio de la libertad de pensamiento es altísimo. A pesar de la gravedad del caso, la respuesta mundial ha sido decepcionantemente silenciosa. Organismos internacionales, gobiernos y defensores de los derechos humanos han guardado un preocupante silencio, permitiendo que este abuso continúe sucediendo sin repercusiones. El mes pasado también se conoció el caso de otras 13 víctimas, las sentencias dictadas a quienes participaron en las protestas contra los apagones en varias localidades y provincias de Camagüey en el este de Cuba. Entre esas condenas estuvo la de Mayelin Rodríguez, una joven de 23 años que fue condenada a nada más y nada menos que 15 años de cárcel por publicar videos en redes sociales de las manifestaciones. Este silencio mundial contra el castrismo es ensordecedor. En un momento donde la solidaridad internacional debería ser más fuerte que nunca, el mundo parece mirar hacia otro lado. Recuerde dejar su comentario y compartir este video. Es muy importante si desea que el castrismo y todas sus atrocidades judiciales sean eliminadas de una vez por todas a sus 65 años de torturas contra disidentes que han ido evolucionando. Recuerde que el castrismo etiqueta estas notas como propaganda enemiga, pero nuestros artículos están fundamentados en noticias reales y testimonios de miles de cubanos alrededor del mundo. Somos Noticias de Hoy.